Hola chicas, bienvenidas a un nuevo haul de Shane. En esta ocasión les traigo un paquetito nuevo de ropa para esta primavera que ya estamos en vacaciones chicas, la playita, las albercas, que pasan un rato en familia. En esta ocasión les voy a estar pasando mi código de descuento para un 15% de descuento que es LOVEWendy318 y obtendrán su 15%. Aparte chicas, que si copian este texto que es 22LVB van a encontrar los mejores conjuntos trendy de la temporada en Shane. La primavera ya llegó a Shane. Si vieran los conjuntos tan bonitos que pueden encontrar dentro de la página tanto conjuntos de ropa para salir, conjuntos para la playa, conjuntos en familia no se pierdan esta oportunidad y aprovechen el código de descuento LOVEWendy318 y chicas, pues vamos a comenzar con el video. Voy a comenzar por enseñarles el primer conjunto que obviamente es uno de los principales que más me gustan porque va a ser el vestido que voy a estar utilizando para mi revelación género de mi bebé. Y es un vestido blanco, chicas. Viene siendo este que están viendo ustedes aquí en pantalla. Miren, así es como se ve ya el vestido puesto. Está muy cómodo, es sueltito. Yo lo quise así más que nada para mi pancita. Me gusta demasiado que en la parte de aquí arriba, como chicharroncito, está el diseño. El único detalle, no sé si ya lo vieron, es que se transparenta mucho. Ahorita me tuve que poner un crop top blanco debajo para que no se transparentara. Pero, salud. Se ajusta súper bien en la parte de aquí, debajo del busto. Y todo lo demás es sueltito. Por la parte de atrás, viene con estos hilitos así nada más, chicas. Es sin espalda y lo que cubre es muy poquito. Pero se ve súper, súper lindo. Ahora les voy a enseñar el segundo vestido. Este es muy, pero muy parecido al vestido que traigo ahorita puesto. Solamente que este, como ya pudieron notar, trae sus manguitas. Este trae forrito debajo, al igual que el otro. No olviden mencionárselo. Solamente que este sí trae también forrito en la parte de arriba. Entonces, puedes usarlo sin brasier y sin preocupación de que se te vaya a transparentar. A diferencia del vestido blanco. Ese sí no trae absolutamente nada arriba. Así que sí hay que ponerse algún crop top o algo que cubra tus pechos. Este trae un diseño muy bonito. Este trenzado en la parte de enfrente. Y el diseño son unas florecitas azules. Y en la parte de acá al cuello también trae unos cordones, chicas, que van amarrados hacia atrás. Y como pueden notar, los hombros son caídos en forma de globito. Está muy bonito, demasiado lindo. Y en la parte de atrás, pues solamente es un cierrecito, chicas. De igual manera, es sueltito de abuelito por mi pancita para que no me aprieten. Vamos por el tercer vestido. Este es el tercer vestido que la verdad los tres me encantaron. Están divinos. Últimamente tengo una obsesión muy grande con los vestidos que son en tubo y largos hasta abajito. Este es petit en talla S y el azul con blanco es talla M. Y el primero que es totalmente blanco es talla S. Lo pedí petit más que nada por la abertura de la pierna, ya que si lo encargaba de la talla normal. Me vendría quedando un poquito más abajo, unos cuantos centímetros arribita de la rodilla. Y yo quería que sí se viera mucha pierna. Este en petit me queda súper bien. La parte de atrás es así solamente. La parte de las manguitas es una telita suavecita. No me aprieta, no nada. El diseño, como pueden notar, es unas florecitas. Y arribita, chicas, trae una telita mallita. Y en el diseño de la misma mallita trae unas florecitas. Pero, ¿qué dicen? Se ve muy bonito. A mí sí me gustó mucho. Igual trae doble forro, así que no se transparenta absolutamente nada. Le doy un 10. A los tres les doy 10. La verdad es que sí se los merece. Está muy bonito. Así que si tú estás embarazada, te recomiendo muchísimo estos vestidos. Estos siguientes paquetes son dos para Pavel y uno de niño. Porque nada más me llegó uno, chicas. Les voy a mostrar primero lo que serían los conjuntos que vamos a estar utilizando los cuatro para la revelación. Que es el primer vestido totalmente blanco. Y estos dos, que son algo parecidos. Pero, como les digo, solamente me llegó uno de niño. Así que el otro lo tuve que pedir aparte. Este sería el conjunto de Miquel. Es en talla 9, chicas. 9 años. Así como pueden notar en la pantalla, le quedó muy bien. Miquel es un niño chaparrito, chicas. Y como pueden notar, le quedó súper bien el conjuntito. El diseño de esta prenda es como tipo... Como una cadenita, chicas. Como si fuera trenzado. Y aparte de que la tela es algo fresquecita. Es como tipo traje para playa, chicas. Entonces, si es algo fresquecita, igual viene su shortcito. Así que es el conjuntito. Y lo que me gustó también es que trae una pequeña vista de lo que sería la etiqueta. Y ya le da un toque muy diferente al trajecito. Este siguiente es el traje de Pavel. Es casi parecido al de Miquel. Solamente que es diferente diseño. Y como lo están viendo en pantalla, también le quedó muy bien. Este lo pedí en talla S, chicas. El diseño es igual como un trenzado. Muy bonito. Me recuerda algo así como las culturas mayas y todo eso. Cuando hacían la pared en piedra las escrituras. Ve muy padre, chicas. Muy bonito. Igual es la misma tela. Porque les digo que es tela como tipo para ir a la playa. Pero pues nosotros lo utilizaremos para la revelación de bebé. También viene aquí su short. Es talla S, les repito. Viene con sus cintas para amarrarse el short por si le llega a quedar algo grande. Ya por último sería este conjunto que es para Pavel. Viene de igual manera su playera y su short. La tela es muy suave. El diseño son como unos bloques negros con naranja. Es totalmente blanca, chicas. La camisa viene abotonada. Y es una tela fresca. De igual manera van a estar viendo el conjunto en pantalla como es que se le ve. Lo pedí en talla S. Le quedó súper bien, chicas. El short también le quedó muy padre. Es también un conjunto como para playa, para andar en las albercas. Entonces es muy fresca la tela. Le quedó muy padre, me gustó mucho como se le ve puesto. Le damos un 10. Y no olviden que esto fue un haul de primavera recién llegando. ¿De qué? Y recuerden que este haul de Shane es del primavera. La ropa que estuvimos escogiendo en esta ocasión son prendas muy frescas que puedes utilizar en esta primavera para ir a la playa, para ir a las albercas, para ir a salir con tu familia. E incluso como nosotros lo vamos a estar utilizando para la revelación de nuestro bebé. El código es LoveWendy318 para un 15% extra en pedidos superiores a $60 pesos al pagar. Eso quiere decir, chicas, que ustedes encargan, no sé, unos mil pesos. Y al momento de hacer el descuento del código tiene que llegar un monto de $60 pesos que puedan cubrir en su tienda donde vayan a estar pagando. Tanto tarjeta, OXXO, donde ustedes paguen y se les estará haciendo su descuento solamente cumpliendo con ese requisito de contar con $60 pesos al momento de pago. Así que no olviden que yo las quiero demasiado, que nos vemos en un próximo video y díganme qué les parecieron estas prendas que en esta ocasión estuvimos pidiendo. Adiós.